La politización de algunos asuntos que tienen que ver con el interés nacional es una de las fallas radicales de algunos políticos que no atinan a diferenciar entre lo amargo y lo dulce. El tema de la seguridad es uno de los asuntos delicados que resulta un crimen llevarlo al plano de la politización. Honduras ha sufrido en los últimos años un ataque a mansalva de los grupos antisociales que han logrado articularse de tal manera que la sociología los identifica como una sociedad imperfectamente organizada para cometer los delitos más atroces y deleznables, constituyéndose en una especie de estado paralelo con tanta fuerza como para desafiar al estado de derecho. Así es que nace el crimen organizado con una capacidad para trabajar entre traficantes de todo tipo y organizaciones antisociales que se han preparado para luchar contra la razón. La batalla entre el crimen organizado y las autoridades que encarnan al estado de derecho se está librando en Honduras. Y a veces muy desigual que pareciera que al imponerse las organizaciones delictivas ponen a las autoridades contra las cuerdas, produciéndose un secuestro de la libertad de los hondureños que prefieren refugiarse en sus hogares por temor a las acciones vandálicas de los grupos delictivos antisociales. La cantidad de homicidios que ha sacudido a la nación nos ha expuesto como uno de los países más violentos. Y salir de esta incrucijada depende de la capacidad de decisión política del gobierno, que es el llamado a liderar el combate contra el crimen organizado. Estos ocho años anteriores, el crimen organizado se aposentó muy bien en Honduras por la indecisión de los gobernantes. Uno, porque a través del populismo no descansó desde que llegó a la conducción del país en imponer su demagogia para convertirnos en satélite de Venezuela. Y otro, porque estando aislado y con poco reconocimiento internacional, es poco lo que podía ser en materia de seguridad. Durante estos últimos ocho años, la libertad de los hondureños ha permanecido virtualmente secuestrada por los grupos antisociales, articulados al crimen organizado. Y es hasta que asume el nuevo gobierno que se ha visto el propósito de tomar la determinación para poner al país a través del cauce por el cual los hondureños podamos volver a respirar tranquilidad. Hoy está de por medio la institucionalización de la policía militar propuesta por el gobierno para afianzar la lucha contra el crimen organizado. Y de más está decir que hay un alto porcentaje de la ciudadanía que está inclinada a que la policía militar no sea algo pasajero, sino que se mantenga sin que atente contra la policía nacional. La mayoría de nuestra gente maneja la percepción favorable a la policía militar, porque desde que este cuerpo salió a las calles a acompañar a la policía nacional en las tareas de la seguridad, el clima de tranquilidad ganó espacios importantes que repercutieron en la calma con que los hondureños pudimos disfrutar las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Y en la reducción del número de homicidios que constituye una reivindicación positiva de las autoridades de seguridad que pone a Honduras como un país que está trabajando arduamente en la recuperación del clima de tranquilidad que se necesita para mejorar las condiciones que requiere la economía, en que se propicie la venida de inversiones extranjeras para generar fuentes de trabajo para miles de hondureños. Dos partidos de oposición, Libre y PAC, abiertamente están contra la policía militar, mientras el Partido Liberal se ha pronunciado aceptando a la nueva policía, aunque rechazando que tenga el rango constitucional, porque se dice que al pertenecer a las Fuerzas Armadas ya disfruta del reconocimiento constitucional. Son dos posiciones diferentes, porque mientras Libre y PAC son radicales contra la policía militar, las autoridades liberales no se oponen a la policía militar, pero no avalan su incorporación a la Constitución, por considerar que siendo parte de las Fuerzas Armadas ya tienen el reconocimiento constitucional. Son dos puntos de vista diferentes, aunque como decía Walter Lippmann, cuando todos piensan de la misma manera es porque nadie piensa. Sin embargo, la manipulación del Libre sobre PAC para el rechazo radical de la policía militar obedece a la posición del populismo de izquierda de imponer su demagogia alienante, de rechazar los aspectos militares para hacerse sentir, aunque no hay sociedades más militaristas como Venezuela, Cuba y Nicaragua. El debate está servido en medio de un clamor de la ciudadanía que exige decisión de las autoridades para garantizar el estado de tranquilidad que le permita respirar en libertad, algo que evidentemente se ha recuperado en buena medida con la aparición de la policía militar. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 12 de enero del 2015. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!